¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la Nación y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Señoras y señores, Su Excelencia, la Señora Presidenta de la República, procederá a hacer entrega de la banda presidencial al señor Presidente del Senado, don Jorge Pizarro Soto, quien investigará al nuevo Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. La Señora Presidenta de la República hace entrega de la piocha... La Señora Presidenta de la República hace entrega de la piocha de O'Higgins, la que simboliza la transmisión del poder, quedando investido como Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!